Gracias por continuar con nosotros a esta hora 5 y 45 de la tarde y lo hacemos desde New Hampshire porque votantes en ese estado continúan ejerciendo su voto en las urnas. Sin embargo, en una de las casillas en Hampton, las filas para emitir su sufragio están probando la paciencia de más de una persona. Así es, nos enlazamos con Oscar Margan en vivo desde esa ciudad. Cuéntanos cómo están las cosas a esta hora, han avanzado esas filas. Compañeros, muy buenas noches. Bueno, acabo de hablar con la persona encargada de esta casilla aquí detrás de mí. Él me comenta que toda esta demora se debe a la alta participación esta noche. Como pueden ver detrás de mí, todas estas personas, cientos de ellas aquí haciendo fila, esperando a emitir su sufragio. Falta no sé cuánto, ya tenemos casi una hora acá. La espera inesperada. Filas tan largas que rodean casi todo el perímetro de la escuela Winnacunnet en Hampton, New Hampshire. Personas pasando hasta dos horas para llegar a las urnas y poder votar por sus candidatos en estas elecciones presidenciales. La vota latina es muy importante. Gabriela López tuvo suerte de no toparse con demoras en la casilla que le corresponde en la ciudad de Manchester. Para ella, la economía es el tema más importante. Tenemos que empezar a ver que las mujeres y las latinas y los negros y todos votan y todos ponen su voz. Lo que sea, pero que pongan la vota. Y aunque las campañas esperan que hoy salga todo el electorado a votar, no quisieran que se desanimen a causa de las largas filas como en Hampton. Al menos Neil Poirier Westman dice que esperará lo necesario para hacer contar su voto. Esto representa que la gente aquí sabe lo que es tan importante apoyar al candidato al partido que quiere elegir y que este es el único camino para avanzar sus deseos para el país. Bueno, ahora aquí en vivo algunos quienes sí están un poco fastidiados nos comentan que bueno, esto es lo que uno tiene que esperar para poder emitir su sufragio. Sin embargo, la mayoría aquí de la gente con la que sí hemos podido hablar nos dice que están en buenos ánimos a pesar de toda esta espera. Y bueno, que es importante obviamente emitir su sufragio y poder hacer realizar este derecho que se le otorga aquí a todos los norteamericanos. Reportando en vivo desde Hampton, Oscar Margaín, Telemundo, Nueva Inglaterra.